Nah, chavales, de verdad, esto es increíble. Abro el Blox Fritz, tiro una fruta random y me toca una Spirit. Y no grabé la tirada, ¿vale? No grabé la tirada, pero para que vean que es real, voy a soltar la fruta, ¿vale? Ahí está. Es una fruta de tirada random y no la grabé. Pero bueno, da igual. La almacenamos por aquí y ahora sí que sí, vamos a empezar el vídeo. Y bueno, chavales, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de la fruta más odiada de todo el juego. La fruta que absolutamente nadie la quiera aceptar para tradeos y es nada más y nada menos que de la fruta gravedad. Sí, vamos a dedicarle un vídeo completo a esta fruta y vamos a estar hablando de por qué esta fruta es considerada una de las peores míticas del juego. E incluso se podría decir que si la metiera dentro de las legendarias también, sería una de las peores legendarias del juego. Y es que si no lo sabías, ¿vale? Y estás empezando a jugar al juego, que sepas que la Gravity es una de las frutas menos queridas por la comunidad de Bloxfruits. Es literalmente una fruta que es de categoría mítica y que tiene más valor en teoría de tienda que la Blizzard, que frutas como la Zarpa, que la Trueno incluso, que Portal, que Fénix. Entre otras frutas como puede ser la Buda, es una fruta que realmente tiene menos valor que todas estas frutas que he nombrado. E incluso podemos ir más allá, y es que la Gravity, si la queremos comprar de forma permanente, cuesta 2.300 Robux. Y la masa cuesta 2.400 Robux de forma permanente. Una fruta tan poco querida, solamente cuesta 100 Robux más barata que una de las frutas más queridas de todo el juego, que sería la fruta masa. Y bueno, en el vídeo de hoy voy a estar analizando lo que viene siendo esta fruta y el por qué la gente la quiere tan poco, porque es que de verdad, si la ofreces en tradeo, la gente se ríe de ti. Porque nadie te acepta un tradeo por una gravedad, a no ser que sea una fruta que estés añadiendo para sumar el valor. Pero es que si no, de verdad, nadie quiere esta fruta. Y bueno, vamos a empezar hablando por el vuelo de la Gravity, ¿vale? Porque se puede decir que es el peor vuelo que puede llegar a tener una fruta. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, básicamente, esta fruta, si estás con saltos al cielo y apretas la F, que la estoy apretando, ¿vale? La estoy espameando, no se activa, ¿vale? Si estás en el aire, que sepas que si tú apretas el vuelo de la Gravity, no lo vas a poder activar. Necesitas, sí o sí, estar en una superficie totalmente quieta. A ver, te puedes estar moviendo y apretar la F, pero es que encima, cuando apretas la F, te das cuenta de que el vuelo de la Gravity es el vuelo más lento de todo el juego. Bueno, y literalmente con esta velocidad te puedes pegar un día entero en llegar a Chocolate, ¿eh? Yo creo que se hace de día y aún no he llegado a donde quiero llegar. Y bueno, ya vale, ya estoy a donde quería llegar. Y bueno, ya han visto que el vuelo de la Gravity, la verdad es que es lamentable, ¿eh? Muy lamentable. Y vamos a ir probando cada una de sus habilidades y vamos a ver cuál es el punto flojo de cada habilidad y el por qué esta fruta es tan mala, porque es que de verdad, absolutamente nadie quiere esta fruta y nadie la utiliza, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir probando sus habilidades de una en una y vamos a ir analizándolas, ¿vale? Primero que nada tenemos la Z que se llama Empuje de Gravedad. Vamos a probarla contra este NPC y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Dejamos aquí pulsada la Z, soltamos y bueno, como ven, ya esta habilidad, es que ya yo la estoy viendo que es muy lamentable. Es que si comparas esta habilidad con otra fruta, es que esto es lamentable porque encima ni tiene rango, ¿verdad? Ah, pues mira, sí, más o menos tiene rango, ¿eh? Llega más o menos hasta aquí. Vale, le puedes golpear al enemigo, pero ¿de qué te sirve? Lo alejas, ¿no? Imagínate apuntar a un enemigo que está en el aire con la Z. ¿Cómo sabes si le vas a dar o no le vas a dar? O sea, mira esto, ¿vale? Dime tú, ¿cómo sabes que le vas a dar al enemigo? Si es que la animación de la habilidad se queda justamente pegada a ti. No es que esté mal del todo, para farmear creo que incluso podría ir bien, pero es un empuje sin más, ¿vale? Es muy pobre la habilidad, o sea, es que se ve bastante simple. Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la X que se llama Obediencia de Gravedad. ¿Qué haría lo siguiente? Dejamos X pulsado y vale, 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 vale. Esto es como la habilidad de la Gravity que retiene. Bien, esto realmente no lo veo tan malo, ¿vale? Realmente no lo veo tan malo. Lo que sí he estado viendo en una página web que es de la comunidad del juego, y es lo que critican de esta fruta y respecto a esta habilidad, es que no tiene demasiado stun la X, sino que cuando acaba la habilidad es como que suelta demasiado rápido a los enemigos, ¿vale? Es decir, una vez se acaba la habilidad, los enemigos les da tiempo de irse muy rápido porque el stun, ¿ves? El stun no es muy grande, si se fijan. Tú puedes agarrar a un enemigo con esto, pero es que no te da tiempo de convear a los rivales. Esto es porque son NPC, pero si es un enemigo real, pues te va a huir enseguida, ¿sabes? Y qué bueno que sobra decir que la X, si la tiras en el aire, pues, a ver, tienes que retener al enemigo en esta zona de aquí y apuntarle en el aire con eso, sabiendo que se va a poder escapar nada más soltarlo, pues, súper complicado, o sea, sostener al enemigo con la X en el aire ya de por sí es difícil porque tiene que estar a tu misma altura y tiene que entrar en ese rango, así que es complicado, de verdad, sostener al enemigo con lo que viene siendo la X. Luego tenemos lo que viene siendo la C, que se llama lanzamiento de meteorito, que lo que hace es lo siguiente, dejamos aquí pulsado, soltamos y bueno, esto es súper predecible, ¿no? Esto es súper predecible, o sea, es solamente un meteorito que encima tarda una pasada en caer y escúchame, esto el rival, el rival lo esquiva de forma fácil, ¿verdad? Es decir, la C es ridículamente mala, ¿eh? Lo digo desde ya, la C es ridículamente mala porque, claro, mira esto, tira la C, el enemigo ya está aquí, ¿sabes? Ya está Narnia, el enemigo ya te está haciendo un combo, ya te está derrotando, ya, ¿sabes? Es que miren todo lo que abarca la habilidad C, o sea, de la forma en la que se ve que es súper cantosa, ¿vale? Yo tiro aquí la C y miren todo lo lila que abarca, es decir, es un rayo lila hacia el cielo que el enemigo ve eso, ¿sabes? Es decir, el enemigo está viendo eso. Y luego tendríamos lo que viene siendo la Ultimate, que se llama lluvia de meteoritos. Y bueno, esta habilidad creo que era bastante random. Yo la probé hace mucho tiempo, pero creo que esta habilidad era completamente random. Tú tirabas la V y los meteoritos iban a donde querían, ¿no? O los puedes señalar ya. Voy a apretar a la V aquí, a ver. A ver. Creo que lo puedes señalar entre comillas ya, ¿no? Y es que, bueno, básicamente para farmear tampoco la veo demasiado útil, ¿verdad? O sea, las únicas habilidades buenas que tiene de farmeo serían la Z y la X, porque la C y la V dispersa demasiado los enemigos, creo yo. ¿Vale? La Z también dispersa demasiado, pero bueno, los empujo hacia adelante, así que tampoco es tan malo. Y la X lo retiene, pero es que las otras habilidades son bastante malas. Y bueno, la V quiero probarlo un poco moviendo, ¿vale? Voy a dispararle a este y a este, ¿vale? Voy a apretar aquí la V y vamos a moverlo de aquí a allá. Bueno, se puede dirigir. Es decir, creo que la V antes era peor. O sea, creo que antes era completamente random que tú tirabas la V y caías solamente en un área, ¿no? Lo que vienen siendo los meteoritos. Pero creo que ahora se pueden dirigir. Y oye, eso yo creo que está un poquito mejor, pero claro, es que siguen siendo meteoritos que caen de forma muy lenta, ¿no? Creo que las habilidades que más o menos veo bien serían la X y la V. La C y la Z las veo bastante pobres. Porque lanzar solamente un meteorito, que encima no vas a poder hacerle combo ni nada. Es que con esta fruta, ¿qué combo vas a hacer? Y es que, a ver, si así no lo ven muy claro, tienen que darse cuenta una cosa. La Gravity es una fruta mítica. Entra dentro de la categoría de frutas como la Dragon, que es una fruta súper buena de full spam. Frutas como la masa, que es una fruta súper top y súper rota ahora mismo. Al igual que la Spirit, que te llena todo el campo de dummies y te empiezan a quitar vida, te empiezan a curar, te dan más velocidad. O sea, es una chetada increíble. Luego frutas como la Venom, que tiene la transformación y que es una fruta que quita una barbaridad de vida si pillas al enemigo rango. Y es cierto que la Control y la Gravity serían las míticas que están un poquito ahí flojeando. Pero, ¿qué pasa? Que la Dragon y la Control van a recibir un rework. Y es que de la Gravity no se sabe absolutamente nada. ¿Cómo es posible que una fruta mítica, una fruta que en el universo de One Piece es de un almirante, como puede ser la fruta de luz o como puede ser la fruta de magma, incluso esas frutas son mejores que la fruta Gravity, ¿eh? A día de hoy, la fruta magma y la fruta de luz tienen más utilidad que la fruta Gravity dentro del juego. Y es que básicamente la puedes comparar también con legendarias que sigue estando por debajo de las legendarias, como la Blizzard, por ejemplo. O sea, la Blizzard sigue superando la gravedad. La Trueno, vamos, le pasa por tres a la gravedad, al igual que frutas como la Portal para una persona que tenga mucha skill. Y es que incluso frutas como la Fénix, es que compara la Fénix, que es legendaria, con la transformación que tiene, con la curación que tiene, que básicamente eres inmortal con esta fruta, compárala con una fruta que es mítica. Es que es de rareza mítica y tiene el valor básicamente de una fruta temblor y spider. Y creo que incluso la spider y la temblor son más útiles en PvP y demás que la gravedad. Y se usan más. A ver, sinceramente a mí, la Gravity es una fruta que, personalmente, cuando la probé en su momento, me gustaron sus habilidades, ¿vale? Sinceramente, sus habilidades la verdad es que me resultaron bastante divertidas de jugar, ¿vale? Porque es una fruta que realmente es divertida de jugar. Lo que pasa es que tiene cosas que, bueno, que básicamente tiene que mejorar. Es que, mira, casi me esquiva un NPC la C. Es que esto no puede llegar a ser, ¿sabes? Es que casi un NPC me esquiva la C, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que hay. Esto sería la fruta más odiada del juego. Y digo odiada porque, obviamente, nadie la quiere para tradear. Pero veremos con el tiempo si recibe el reward que se merece o si recibe un despertar que la ponga al nivel de una verdadera mítica. Así que nada, ya vales, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden dejar un grandísimo like, comentarios, suscríbanse al canal si no lo están. Y nos vemos en la próxima. Venga, chao.